Continuamos con la reproducción de nuestro vídeo, se nos había ido la batería, y les estaba comentando que una característica que tiene el hibisco Royal Hems, el hibisco Moscheutos, es el perfecto contraste y la armonía que se crea entre el color de sus flores, aquí lo vemos con ese rosa frondoso espectacular que tiene, súper llamativo. Con el verde botella de sus hojas, es un verde espectacular, y ni qué decir tiene la camada de colores que obtienen otras partes de la planta, como los sépalos, aquí no hay trampa ni cartón, un verde clarito que se torna a fluorescente, tal y como lo ven. Espectacular, la gama de colores que tiene este hibisco. No solamente tiene estos colores los sépalos, también las hojas jóvenes y los capullos jóvenes adquieren este tono verde clarito, rojizo, fluorescente, amarillo, verde, pero que vamos, básicamente, el color de sus hojas cuando ya son maduras, es el de un verde botella espectacular. Me comentaban también sobre el grosor del tallo, aquí vemos también el verde oscurito. A pesar de ser una planta que tiene bastante altura, el grosor de los tallos no es muy llamativo. Un poquito más de un dedo, aquí vemos la maceta de 26 centímetros de diámetro, que precisamente es el diámetro que ha alcanzado hoy nuestra flor, y aquí vemos el tronco, cuyo grosor es el de un poquito más de un dedo. Ha lignificado, pero no se nota en la cámara demasiado. Tiene zonas en las que ha lignificado bastante. No se aprecia muy bien. Es muy bonito. Y bueno, hoy queríamos contrastar la diferencia de tamaño entre nuestro hibisco Moscheutos Royal Hems y nuestro hibisco Rosasinensis, que mide 16,5 centímetros de diámetro. La ventaja que tienen los hibiscos Rosasinensis es que en Canarias están todo el año dando flor sin parar, uno tras otro, uno tras otro, en enero, en diciembre, en febrero, en marzo, en abril, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, siempre dando flores. Y nuestro hibisco Moscheutos Royal Hems, como en el resto de países, es de temporada, son plantas de ciclo rápido, florecen a finales de verano, pero ya vemos que vale la pena, la espera, y sobre todo, disfrutarlas al máximo cuando lo tenemos. Gracias.